Pedrito, ¿cuál es su comida favorita aquí en Honduras? ¿Qué es lo que más le gusta? No, bueno, a mí todo. A ver, yo por ejemplo no había comido frijoles nunca y ahora lo uso para todo porque claro, me ha gustado. Pero digamos que yo vengo de un país donde la carne es lo mejor que hay, entonces trato... Nunca voy a encontrar buenos cortes de carne acá. Te puedo decir, este está bueno, pero nada que ver a los que tenemos nosotros porque por algo somos los mejores en carne. Pero acá me adapto, acá se come muy buen pescado, acá se come... También tienen la onda centroamericana donde encontrás de todo, que son parecidas las comidas, con un poco de picante que también me gusta. Así que no, no, yo acá no he sentido dificultad en alimentarme porque me gusta todo. ¿Las baleadas le gustan? Sí, las baleadas. Con todo, ¿qué le pones a su baleada favorita? No, a mi baleada le pongo solamente frijoles, queso y huevo nada más. Ajá, ya con aguacate y todo eso. Ah, y aguacate a veces también, sí, no, aguacate también. A lo mejor yo no le meto cebolla, no, no, a mi me gusta más con el aguacate o huevo o queso o frijoles, en eso ando. De esos platos típicos de Honduras, ¿cuál es el que más le ha gustado, de todos los que ha probado? No, las baleadas sin ninguna duda.